Mate, número 323-338-441 No te vas a meter tu Gerardo ¿Pero no te vas a meter? Te estoy diciendo, ¿qué? Emilio no, no. Busquen ahí y si me espero, kanigo, ¿ok? Pues haciendo que tú conmigo... ¿Eh? ¿Yo voy a meter o no voy a esperar más? ¡Quero! ¿No quieres que? No, no, la podré y gente de la verdad Emilio quería... ¿Este va a ir? Chau, el 8. Chau, el 8.